El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a llamar la atención a España por un incumplimiento de derechos en materia laboral. Esta sentencia tiene repercusiones de una profunda trascendencia tanto en el mercado laboral como en la regulación laboral en España. Creemos que esta sentencia de la Unión Europea tiene que servir para igualar derechos por arriba entre temporales e indefinidos, al menos a 20 días por año trabajado. Por ello, vamos a solicitar la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que dé explicaciones sobre cómo afectará esta sentencia a la regulación laboral en España. En España existen ahora mismo 4 millones de trabajadores temporales. Esto es la tasa más alta de la zona euro. Y esta alta tasa de temporalidad genera repercusiones que son negativas tanto para los derechos de los trabajadores como para la economía, al incentivar una economía basada en la baja productividad y en la alta rotación del mercado laboral que impide una especialización productiva en sectores de alto valor añadido. Por lo tanto, creemos que tanto la ley actual como la reforma laboral genera una legislación que es tanto injusta como ineficaz. Y por eso creemos que hay que modificarla y cambiar la regulación laboral.